Tenemos varios frentes de ataque en este momento con toda la problemática en salud que se viene presentando con las EPS, se está trabajando con la red de controladores, que ha sido muy importante o fundamental aquí en lo que se ha desarrollado y obviamente haciendo los llamados de atención al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia para que ayuden o coayuden en este tema específico de la prestación de servicios, que es uno de los más importantes. Se está haciendo unas inversiones y se está haciendo un trabajo conjunto con todas las empresas sociales del Estado donde mancomunadamente estamos trabajando para mejorar la prestación del servicio, por eso también necesitamos que se mejore el pago de ellos. Adicionalmente el Instituto con todo lo que tiene que ver con promoción y prevención, todo lo que es salud pública, estamos trabajando en las ocho dimensiones haciendo ataques con las florizaciones en la parte de salud oral, con la prevención del cáncer de seno uterino, las citologías, que es la prevención del cáncer del seno de cervix, adicionalmente todo lo que tiene que ver con el componente educativo, lo de salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, hoy se hizo el lanzamiento de la PREA, que es lo que se está desarrollando un programa especial con la ADC de Tibú, precisamente para buscar disminuir el embarazo en menores de 18 años, adicionalmente se vienen desarrollando varias actividades que tienen que ver con vectores, estamos enfocados en controlar el vector del ADC yitus, teniendo en cuenta que para esta época de noviembre y diciembre viene un índice aédico muy alto y hace que siempre proliferen nuestras enfermedades, recordando que tenemos un antecedente, que la OMS acabó de dar una alarma para Latinoamérica de Mayaro, entonces estamos trabajando fuertemente con la comunidad y obviamente con todos los miembros del instituto para prevenir y disminuir totalmente el índice aédico y que esta Navidad podamos pasar una Navidad libre de una enfermedad nueva.